Queridos amigos, bienvenidos y gracias por acompañarnos en esta nueva aventura Estamos en la Gatunok Desde acá tomaremos el tren rápido que nos llevará En dos horas y media, desde el centro de París al centro de Londres Llegamos acá donde está nuestro loca Se introduce el ticket Y se siguen las instrucciones y automáticamente se abrió Y agarramos las maletas Estos son los trenes del Eurostar que van a Londres Son dos horas desde París a Londres Con el tren a través del túnel que pasa por debajo del canal Entonces si van a viajar en el Eurostar, llegan aquí a París Gatunok Y siguen este aviso Eurostar tienen que ir al nivel 1 Puesto que allí tenemos que hacer aduana y migración Los boletos los compramos a través de la página web Los precios de los boletos son variables Pues hay desde clase turista hasta primera clase Y mientras los compren con más anticipación, más barato será Y si este video te parece útil, compártelo en tus redes Recuerden seguir la señalización Eurostar Bienvenidos al Salón Londres Estamos a las escaleras Y para arriba Están las instrucciones La bienvenida Hello Cuarto Ahí está anunciada la serie de los trenes Y entonces tenemos que entrar acá Donde nos dan las instrucciones En el check in, escanear los boletos Nos pasamos a la frontera francesa Inmediatamente después está la frontera inglesa y la aduana Y si este video te está gustando No olvides darle like Suscribirte al canal Y activar la campanita Para que te avisemos cuando hay nuevo material Tienen que revisar en qué coche les toca Porque dependiendo de eso es la salida A o la B Que está hasta el otro extremo Ya faltando pocos minutos para la salida del tren Nos permiten abordar Es importante revisar previamente a su boleto En qué coche y asiento les toca Para que lleguen fácilmente a su lugar Este es un tren de alta velocidad Que alcanza los 300 km por hora Por lo tanto es presurizado Y la sensación en el viaje es similar A la de un avión Estamos en el baño del tren Tiene su lavabo Su basurero Su basurera para echar la papel y la basura Las instrucciones El botón para bajar el baño El presurizado O la mesita para cambiar a sus bebés Y un espejo de cuerpo completo Y para colgar tus cositas Y para colgar tus cositas Vamos por unos snacks Unas papas Unas aceitunas Con humón Y un vinito tinto ¿Y tú qué prefieres? ¿Avión o tren? Déjanos un comentario Para saber tu opinión Al final del recorrido Llegamos a la estación St. Pancras En el centro de Londres De allí buscamos el metro Para movernos a nuestro alojamiento Vamos a King Cross Es a la izquierda Aca te reintegra en el costo del boleto Si tu trayecto sufre un retardo por culpa del metro Gracias por acompañarnos Y no olviden darle like Y suscribirse al canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!